En San Francisco de Macorís, la Asociación Dominicana de Profesores realizó una asamblea a la tarde de este jueves con varios de los maestros que habrían invertido una alta suma de dinero en el proyecto habitacional Quinta de los Maestros y que hasta el momento, según ellos, no les ha beneficiado porque todavía no le han entregado un inmueble, han entregado mucho dinero ellos pero todo parece haberse envuelto en una estafa. Aseguran que unos 48 profesores se encuentran perjudicados por la situación que de manera directa ahora está vuelta a una nebulosa piden a las autoridades judiciales poner atención a este caso adelantar el proceso y tomar medidas drásticas. La compañía constructora llamada el grupo W que preside Washington Spino pues tiene pendiente deudas, compromisos, tanto de dinero como de documentos. que la ADP hace un llamado a la justicia para que se pronuncie lo antes posible porque no pretendemos dejar esto en el aire. No importa, caiga quien caiga, no importa. Ya el magisterio necesita respuesta urgente, necesaria pero respuesta porque tenemos el proyecto paralizado hace unos tres años. expresan que se mantendrán alerta ante esta situación ya que el caso está inmerso en un proceso judicial.